... Creo que es gravísimo, porque eso indica que hay más periodistas creando información que periodistas buscando información. Entonces algo no estamos haciendo bien, porque realmente la función del periodista es precisamente hacer visible lo invisible, ir a donde está el silencio, es decir, todo lo contrario de lo que es un gabinete de comunicación. Eso significa también, por otra parte, que cada vez más a los periodistas se nos intenta convertir en lectores de comunicados, es decir, recibes algo escrito y normalmente no hay ni siquiera tiempo, ni muchas veces voluntad, y desde luego ninguna presión empresarial para que se investigue, para que se confirme, para que se contraste, es decir, para que se ejercite la profesión tal como debe ser. Entonces, bueno, pues todo eso son datos que nos llevan a darnos cuenta o deberían llevarnos a que se está pervirtiendo el objetivo del periodismo. Aparte, pues eso viene complementado con las ruedas de prensa sin preguntas, que son en sí mismas un absurdo y un contrasentido, o un presidente plasmático. Entonces, claro, todo eso, ¿qué significa? Falta de respeto por la profesión y falta de compromiso y de respeto por la ciudadanía, porque eso significa que no nos importa o no les importa, o sea, que el ciudadano sepa lo que debe saber. Es decir, digamos, la información de internacional cada vez se ve reducida en espacio en los medios escritos, reducida en espacio y en tiempo en los medios audiovisuales, cuando realmente nos llenamos la boca hablando de la globalización y cuando me parece que es evidente que estamos viviendo en un mundo absolutamente interdependiente, como nunca. Eso nos tendría que llevar a reflexionar, porque nos tendría que convencer de que necesitamos saber lo que pasa en el mundo, lo que pasa en todas partes. El prescindir de los corresponsales, que es una especie en total extinción, sustituirla por enviados especiales en el mejor de los casos, que, bueno, pues pueden ser más o menos especialistas o no, o hacer, pues en fin, esta cobertura de los derechos de internacional a saltos, simplemente de unos temas sí, de otros no, con una selección totalmente sesgada, o sea, no en función de la importancia de los temas para la humanidad, sino, pues muchísimas veces en función de los intereses de determinados sectores, de determinados grupos, pues todo eso significa que el ciudadano no sabe lo que pasa en el mundo, ni tiene elementos sobre los grandes temas de, en fin, que le afectan y sobre los que debe saber, ¿no? El tener enviados especiales o lo que llamamos normalmente nosotros paracaidistas, ¿no? Es decir, que sucede algo y flash, te sueltan en un sitio donde a lo mejor, pues la gente no ha estado nunca, que va leyendo en el avión lo que ha sacado en internet, en la Wikipedia, de dónde está ese sitio y qué es lo que está pasando, pues claro, eso va a proporcionar una información de muy poca calidad, o sea, con muy poca profundidad, nada contextualizada, que probablemente olvide la memoria, es decir, todos esos elementos que son esenciales para una buena información. También me imagino que también tiene, responde, te dicen, a causas económicas, es caro mantener un corresponsal tal como debe ser, es decir, con infraestructura, recursos, formación, capacidad, tiempo, etcétera. Es caro ya también ahora enviar, pues, enviados especiales, y se utiliza muchísimo a los freelance, que pobres, trabajan en unas condiciones de precariedad terrible, pero que son los que están salvando la información de internacional a trancas y barrancas, y entonces te dicen, pero es que cuando hay una crisis, inmediatamente, bueno, pues en horas estás ahí, por lejos que esté, y además, pues enseguida puedes transmitir, y estás recibiendo, pues seguramente, imagen, a lo mejor por teléfonos móviles, etcétera. Bien, ¿todo eso qué significa? Uno, que solo cubrimos crisis, ¿no? O sea, no solo, y no todas, o sea, solo aquellas, ya digo, que interesan. Entonces, ¿qué pasa? Las precrisis no se cubren. Si cubriéramos las precrisis, probablemente muchas no se convertirían en crisis. No hay seguimiento de los acontecimientos, desaparecen de la pantalla. Y entonces, ¿qué impresión da a la ciudadanía? Que eso o está resuelto o está en vías de solución. No es cierto, en absoluto, simplemente ha desaparecido de la pantalla. Entonces, todo eso van siendo percepciones que se instalan en la ciudadanía, en la persona que nos ve o que nos oye, que nos lee, o que busca por internet, pero que son falacias. O sea, es decir, que se cree que está informado cuando realmente lo que está es entretenido. No se puede entender en absoluto lo que pasa en cualquier lugar, y desde luego, por supuesto, en España, si no entendemos lo que está pasando en el resto del mundo, y si no, profundizamos en por qué está pasando lo que está pasando. Es decir, que siempre que tenemos un mensaje que nos dice algo, lo que tenemos que preguntarnos es quién nos lo envía, por qué nos lo envía y para qué nos lo envía. Y entonces, ¿y a quién beneficia? Es decir, todo eso que estamos haciendo, realmente, ¿a quién beneficia? Tiene que haber un debate ciudadano, pero no sobre gritos, insultos, descalificaciones, sino sobre personas que sepan de los temas, expertos, que pongan sobre la mesa todo aquello que tenemos que saber para que después nosotros tomemos la decisión que queramos. Es decir, la interpretación, la opinión, es personal y es, por supuesto, libre, pero los hechos no, los hechos son los que son. Entonces, es curioso porque parece que ahora lo que hemos conseguido, sobre todo en esos debates chillones, o sea, que simplemente no ayudan para nada a la reflexión, es poner al revés la máxima sagrada del periodismo de siempre, de que los hechos son sagrados, las opiniones son libres. Bueno, pues ahora parece que los hechos son libres y las opiniones son sagradas. Bueno, pues eso está claro que tampoco lo estamos haciendo bien. Bueno, China, claro, se ha transformado absolutamente, primero en absoluto silencio, porque hubo mucho tiempo, muchos años en que realmente se desconocía totalmente hasta que pronto se estaba cambiando, desde el punto de vista económico, etc., las cifras. Es decir, las cifras en China siempre son un misterio, incluso ahora, porque evidentemente no te puedes fiar en absoluto de lo que ellos te cuentan o de las estadísticas que te dan. Pero la transformación ha sido total, y desde luego nunca a lo largo de la historia de la humanidad ha habido tantos millones de personas que hayan salido de la pobreza en tan poco tiempo. Eso es cierto. Es decir, ha habido un crecimiento, un desarrollo, sobre todo en lo económico, por supuesto en absoluto en lo político. Sí también en la libertad personal hasta cierto punto. Es decir, los chinos nunca habían sido tan libres como ahora, desde el punto de vista de vestirse como quieran, de poder salir, casarse, sin tener que pedir permiso, etc. Pero también con sus limitaciones, porque es cierto que hay unos millones de personas, que se calcula que entre 200 y 300 millones, que evidentemente es mucha gente, que se ha montado en ese carro del crecimiento y de una cierta consecución de bienestar. Pero hay que pensar que hay mil millones que están todavía fuera. O sea, que las diferencias sociales son tremendas. O sea, que siendo un país comunista y siendo un país que se supone que el pueblo es el centro de la atención, bueno, pues es un país que no tiene seguridad social, es un país donde ahora la medicina, la educación, todo esto no es gratuito. Antes era de una pésima calidad, pero lo era. Y algo había. Pero es que ahora ni siquiera eso. Entonces se están abriendo unas brechas tremendas que puede ser, vamos, causa de severas turbulencias en el futuro. Es una gran incógnita sobre cómo va a evolucionar. Y lo que sí que está claro es que su peso internacional y su papel en la construcción del mundo de este siglo XXI es esencial. O sea, es decir, que hay que estar muy atentos a qué es lo que pasa en China. La agencia EFE sí que es cierto que tiene una implantación que, por ejemplo, en la zona, en Hispanoamérica, pues es evidente que sí tiene una presencia y tiene un peso, pero, bueno, pues en el resto del mundo está, pero está, bueno, pues en fin, muy residual. El canal internacional, pues la verdad que creo que es un lamentable fiasco y yo lo lamento tantísimo, porque creo que era una oportunidad fantástica y se ha desperdiciado. Es decir, porque nunca se le ha prestado, ahora un poco más, en los últimos años, pero realmente nunca se le ha prestado la atención que se le debió prestar. Durante muchísimos años no tenía ni siquiera presupuesto. Entonces, bueno, pues está mejor. Pero de todas maneras no es lo que es la BBC World, o sea, que sería el equivalente, no es para nada lo que es la TV, la TV5, la francesa, o sea, que tiene, pues en fin, grandes programas realmente de gran calidad y, bueno, pues ya digo, me parece una, que no da la imagen además de lo que es y desde luego no la ha dado, ya digo, ahora un poco más, pero no la ha dado durante muchos años. Es que era una cosa tan carca, tan anticuada, que era como de una España de los años 50. Entonces, que todo eso significaba, pues una desidia y una falta de voluntad de verdaderamente poner eso en el lugar en el que debe estar y que merece. Porque sí que, curiosamente, el canal internacional, hay lugares, por ejemplo, Filipinas, donde es seguido, porque fundamentalmente por los deportes y las telenovelas, pero bueno, o sea, en cualquier caso, ahí está, ¿no? Y es una pena que, bueno, pues que no estén los horarios adecuados, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, es cierto que efectivamente durante muchísimos años, hasta hace poquísimo, realmente las noticias han venido del norte, como casi todo ha venido del norte. El hecho de que haya una agencia que tenga, en fin, esa visión, ¿no? Y que del sur, pues tiene, en mi opinión, muchísimo interés y mucha importancia. Ahora, de momento, pues implantación no tiene mucha, ¿no? La tiene, quizá, en su propio entorno, pues también en español, ¿no? No tanto en los entornos, pues obviamente que no son hispanos, ¿no? Claro, eso sería algo que tendríamos que ir cambiando, pero va a costar muchísimo. Fue un gran avance cuando apareció Al Yacira, por ejemplo, la televisión en árabe, porque ofreció, sobre todo en un momento en el que había una gran actualidad, digamos, sobre todo de confrontación, bueno, pues con el mundo islámico, etcétera, y que estaba situado ya no solo en Oriente Cercano, sino pues en Oriente, ¿no? O sea, en Asia, pues fue de extraordinaria utilidad tener esa otra visión de una televisión diferente y el otro aspecto, ¿no? El otro lado de la visión. Y en cambio, Al Yacira sí que, en fin, ha conseguido penetrar bastante, pero bastante, quiero decir, entre el mundo profesional. Pero, si tú preguntas, en fin, a la gente de la calle, si ve a Al Yacira, pues la verdad que tampoco, ¿no? O sea que eso, bueno, va a costar mucho cambiarlo. O sea, son tendencias y son hábitos de años y de años y, bueno, y también, en fin, en el caso concreto de la información del sur, pues de falta de recursos, ¿no? O sea que, ¿cómo vas a competir? Pues con, en fin, las fuentes del norte que tienen una potencia económica y tienen detrás, sobre todo, a los grandes poderes económicos, porque no olvidemos que, sobre todo, pues Reuters está vinculadísima, sin fin, al gran poder económico, ¿no?